50 PES de vela 50 NEXT, una lista global de jóvenes que están moldeando el futuro de la gastronomía. La lista inaugural 50 NEXT está compuesta por personas de 34 países alrededor del mundo, cada una identificadas como líderes de la próxima generación en el ámbito gastronómico. Esta mención honorífica se compone de 7 categorías encargadas de reconocer a quienes trabajan en el ámbito gastronómico, en áreas como producción, tecnología, educación, industrias creativas, ciencia, hostelería y activismo. Diseñado para inspirar, empoderar y conectar a la próxima generación de líderes, 50 NEXT rinde homenaje a las personas de 35 años o menos de todo el panorama culinario. Los integrantes de la lista son reconocidos por su contribución general a la gastronomía, así como su continuo potencial para impulsar un cambio positivo. 50 NEXT fue lanzada esta semana y entre los premiados destaca a la mexicana Claudia Albertina Ruiz, la chiapaneca que está rompiendo todos los esquemas. El equipo gastronomo reconoce su trabajo y envía unas merecidas felicitaciones. El chef, Alain Ducas, prepara el menú de los astronautas del SpaceX. El día de hoy despegó la misión hacia la Estación Espacial Internacional, en la cual disfrutarán de platillos de un tres estrellas Michelin. Las creaciones han sido enlatadas y adaptadas para que se puedan comer cómodamente por la tripulación. Elon Musk quiere que los astronautas que viajen en sus cohetes se alimenten de la mejor manera en el espacio. Por eso, no ha dudado en contratar al reputado chef Alain Ducas para que prepare la comida enlatada que los tripulantes del SpaceX Crew-2 que despegaron este viernes a la Estación Espacial Internacional puedan degustar de platos a la altura de la misión. Entre los alimentos destacan tomates confitados con cereales crujientes, confitado de zanahoria, pimientón ahumado con quinoa roja, remolacha y avellanas, dulce de chocolate, entre otras alternativas. Habrá Festival del Mole en Oaxaca. El próximo 1 de mayo, se desarrollará el Festival del Mole en el municipio de Teotitlán del Valle, mismo que reunirá a 17 chefs de toda la República Mexicana, entre los que destacan Abigail Mendoza, Obed Reyes, Eduardo Estrella y claro, el fundador, Antonio Oriosto. El evento tendrá como sede el conocido restaurante Tierra Antigua, ubicado en dicho municipio, perteneciente a los valles centrales de Oaxaca. El Festival del Mole, que busca promover y posicionar a nivel mundial la amplia gastronomía de Oaxaca, retoma la actividad luego de haberse suspendido en el 2020. ¿Ya reservaste? Por primera vez, un chef colombiano recibe una estrella Michelin. Este jueves, se hizo historia en la gastronomía colombiana, al confirmarse que el restaurante El Cielo, del chef colombiano Juan Manuel Barrientos, fue incluido dentro de la guía Michelin 2021, convirtiéndose en el primer restaurante orientado hacia la culinaria de Colombia, en alcanzar una estrella. El establecimiento, que está ubicado en Washington, D.C., Estados Unidos, comenzó operaciones en octubre del 2020 y seis meses después, obtuvo la tan deseada estrella Michelin. ¡Felicidades! La ciclovía, el nuevo café para ciclistas y amantes de las actividades al aire libre. El ciclismo es una forma de vida y cada vez son más quienes deciden trasladarse en bicicletas por Ciudad de México, lo que ha dado como resultado, negocios que prosperan para los amantes de los vehículos de dos ruedas. El diferenciador de la ciclovía, es que ofrece bebidas refrescantes o calientes, según la ocasión y el clima, hasta un almuerzo completo, o incluso un chequeo para su equipo. Este café fue inaugurado en agosto de 2020 y se ha convertido en el punto de encuentro de los amantes de las actividades al aire libre en Ciudad de México. ¿Ya lo visitaste? Estas son las noticias semanales más relevantes del mundo de la gastronomía. Nos vemos la próxima semana con una dosis más de información. Recuerda que hoy y siempre, todos somos Gastronovo. Gastronovo.